Bueno, continuamos con la trepatón Siloé 2023, este es Siloé y Siloé en el FEMO, Siloé en el YouTube. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Vamos por las calles y caminos de Siloé, estamos en la Playboy, con los paños de una barraquera. Bueno, bueno, CT presente, y recordando a Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez vive, y recordando pues a CT. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, usted será la última, ya va ganando puestos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bájalo un poco y ven a subir otra vez. ¡Vamos, vamos! Estamos en la Playboy, acá en Tierra Blanca, estamos en la sexta de Tierra Blanca. ¡Vamos, abuela, muy bien! Una barraquera, estas damas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Están en el barrio Tierra Blanca de la Comuna 20, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos al barrio Tierra Blanca. Hola, ¿qué más? ¿Qué bien? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo que están en el barrio Tierra Blanca por la calle Sexta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Escolta, vean! ¡Me mandó el papá! ¡Ah, qué muy bien, muy bien! ¡Vamos, vamos, Ari, Andrea! ¡Usted te va a ir más rápido que nosotros, miren! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ay, la Sara otra vez, Sara Solarte, la diseñadora del libro de Siloé, recorriendo las calles, los caminos de Siloé, estamos por Tierra Blanca.